La detención de la presidenta del Consejo de Cartagena anoche con un kilo de cocaína, ocho millones de pesos en efectivo y un arma, es el mayor escándalo judicial y político de esta etapa electoral. Ella es miembro del Partido Liberal, Carlos Cárdenas. María Fernanda, en la camioneta en que ella iba y en la que fue detenida, se encontró publicidad del senador liberal más votado de las pasadas elecciones y quien es el número uno en tarjetón de ese partido para regresar a la Cámara Alta en las próximas. En un puesto de control de la policía de Cartagena, según se informó oficialmente, fue capturada anoche la presidenta del Consejo de la Capital Bolivarense, es Gloria Estrada Benavidez, elegida en 2018 para ese cargo como candidata al Partido Liberal. Estrada se movilizaba en una camioneta con publicidad política del también liberal senador Lidio García, presidente del Senado entre julio de 2019 y julio de 2020. García obtuvo 117 mil 975 votos en las elecciones de hace cuatro años, la mayor votación del liberalismo. Por ese motivo, en diciembre pasado, el presidente del partido, César Gaviria, anunció que García sería el número uno de la lista de esa corporación. El hecho de que el vehículo en que se movilizaba la detenida concejal Gloria Estrada estuviera tapizado con la publicidad de un congresista tan destacado del liberalismo, constituye un problema de imagen y credibilidad para su colectividad. En ese vehículo, la policía encontró un kilo de cocaína, un arma de fuego y 7 millones 250 mil pesos. En la camioneta se encontraban la concejal, su pareja sentimental, el bacteriólogo Martín Barrero, y el excandidato a Edil de Cartagena, Avelino Villamizar, quien grabó un video en las instalaciones del consejo minutos antes de caer en el dispositivo policial, junto con este misterioso hombre. Gloria Estrada y sus acompañantes fueron capturados a solo 400 metros del edificio del consejo y a pocas cuadras de la residencia de La Política en el exclusivo sector de Manga, un barrio residencial en que no suele haber retenes policiales. Por tal motivo, en Cartagena se rumora que hubo informantes que habrían advertido a las autoridades sobre el contenido de la camioneta. Dentro del vehículo blanco escriban las tres personas capturadas y es donde se encuentra el paquete que pesa un kilo, que es el alucinógeno que ya hemos referido. Adicional a ello, hay otro vehículo de dos personas que fungen como escoltas de esta persona que trabaja en el consejo. El misterioso hombre a quien el excandidato a Edil, Avelino Villamizar, grabó en el consejo, estuvo en el sitio donde se efectuó el dispositivo policial, pero abandonó el lugar libremente sin que ninguna autoridad se lo impidiera. Aquí hay muchos funcionarios que realmente no están dando la talla. Esta tarde, un juez de control de garantías legalizó la captura de la presidenta del consejo y sus acompañantes. En la ciudad hay conmoción social e incluso el alcalde Willandau se refirió a la captura de la concejal. Renuncia al consejo distrital y demuestre que usted es inocente, pero hágalo bajo los términos de la renuncia al consejo distrital de Cartagena. Ya el partido liberal colombiano se pronunció y está además tramitando la expulsión de esa colectividad. La concejal Estrada fue esposa del escolta Miguel Vega, de quien se asegura que hizo parte del esquema de seguridad de la empresaria El Chance Enilce López, alias La Gata, condenada por homicidio y pendiente de resolución de otros procesos penales.